Médicos especialistas de la clínica Esimet de Tunja elevaron una petición a la Dirección Nacional para que la entidad les pague los sueldos por el trabajo que desempeñan allí, pues según ellos, la entidad les adeuda a la fecha tres meses. Por ahora los especialistas no han cesado sus actividades y esperan que el pago se haga efectivo para no tener que afectar la normal operación de la entidad de salud. Nuestros pacientes, que son la razón de ser, por el contrario, estamos teniendo la ayuda, la unión de los pacientes con nosotros los médicos. Ellos deben entender que si un médico no tiene un mínimo vital para subsistir, pues se empieza a complicar toda la cadena de prestación de los servicios. Los especialistas aseguran que la regional Boyacá no ha podido atender su solicitud, y menos explicarles el por qué no han cancelado dichos honorarios. Sin embargo, por ahora continuarán laborando con normalidad a la espera del pago de sus salarios.